De Almas y Palabras, el programa de poesía de Ester Bueno para Radio Universidad de Salamanca. El segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las doce de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras, con Ester Bueno. Y hoy tenemos el privilegio de contar con el escritor madrileño Carlos Augusto Casas, que viene a presentarnos su última novela, El Ministerio de la Verdad. Un libro que ya se está convirtiendo en un fenómeno editorial y que nos lleva de la mano hasta el año 2030. Bienvenido, Carlos, nuevamente a la Radio de la Universidad de Salamanca y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme, Ester. Estamos encantados de tenerte. Primero, voy a contar algo sobre ti. Cuatro líneas. Carlos Augusto Casas es escritor y periodista. Comenzó su carrera en Diario 16 y se especializó en el periodismo de investigación, desarrollando su labor en cadenas de televisión como Televisión Española, Antena 3, 4, Tele 5, La Sexta. Su primera novela, Ya no quedan junglas a dónde regresar, que publicó en el año 2017, supuso todo un acontecimiento y fue galardonada con los principales premios de género negro, el premio Wilkie Collins, el premio Tuber Melastoporum, el premio Nobel Paul, el premio Ciudad de Santa Cruz y el premio Tormonegro, y también fue finalista del premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón. O sea, un montón de premios para una primera publicación así, digamos, seria, porque ya habías publicado relatos y tal, pero fue también un boom tu primera novela, Carlos. Sí, claro, te puedes imaginar. Yo lo único que quería, bueno, lo único que quería con esta novela era demostrarme a mí mismo que podía terminar una novela, y a raíz de que la acabé, que para mí ya fue todo un logro, empezaron a suceder milagros en torno a ella. El primer milagro fue que la presenté al premio Wilkie Collins y lo gané, y el premio consistía en la publicación. Entonces, una vez que vi publicada la novela, fueron llegando más galardones, fueron llegando más reseñas positivas, fueron llegando más comentarios de lectores, y sí que, aunque sea un pequeño mundo del género negro, de los aficionados al género negro y de los críticos, pero sí que en el 2017, cuando salió, y en el 2018, pues sí que fue una especie como de empujón, una especie como de carta de presentación para que yo mismo me creyera que podía ser escritor, ¿no? y evidentemente eso sí significó un impulso y me hizo plantearme esta segunda novela, claro. Pero claro, es que hablamos lo que tú dices, ¿no? El género negro, la novela negra, que quizás es un poco más limitado en el número de lectores, pero de repente has dado un paso de gigante con el Ministerio de la Verdad, porque se trata de una novela que engancha, te lo decía antes de comenzar la entrevista, engancha desde la primera frase hasta la última, hasta tal punto que casi no puedes dejar de leerlo, ¿no? Y también lo he comentado con más gente que ha leído la novela y les pasa igual, entonces es una novela ya más dirigida como al gran público, ¿no? Quiero decir, una novela que puede trascender mucho más que la primera, ¿no? Yo creo que sí, hombre, primero porque ya no es negra, ya es un thriller, ¿no? Y eso, quieras que no, cambia completamente el estilo. Es verdad que la novela negra es más minoritaria, pues básicamente porque no acaba bien, los finales no acaban bien, es mucho más crítica, los personajes son más límites y la violencia normalmente está más presente, ¿no? Yo creo que en esta sí hay elementos, aunque sea un thriller. Yo tampoco, esto de las etiquetas, yo prefiero que las ponga la gente, ¿no? Entonces, es cierto que esta sí me parece que es más thriller que novela negra, pero reconociendo que tiene algunos elementos de novela negra como la crítica social o como esta violencia que hay en el Ministerio de la Verdad, que si no es tan explícita como en Junglas, sí que es más psicológica y quizá incluso es más potente, ¿no? Pero dirigirme al gran público, evidentemente el salto sobre todo que he dado es a nivel editorial, ¿no? La primera la publicé con una editorial muy pequeña que se llama Mar Editor y esta ya estoy con Ediciones B, ¿no? Y eso, aparte de ser una responsabilidad, porque evidentemente cuando estás en una grande, la autoexigencia es mayor, el libro pasa por muchísimas más manos que cuando lo publicas en una editorial pequeña y en el fondo todas esas manos quiero decir que lo que han hecho es que el libro sea mejor, ¿no? La ayuda que he tenido con mi editora, con Carmen Romero y con el resto del equipo de Ediciones B, lo que ha hecho es que mi novela gane, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy contento de haber fichado por Ediciones B, me han ayudado muchísimo, ha sido un placer trabajar con ellos, no me han puesto ninguna imposición, me han dejado completamente libre para que escribiera lo que quisiera y era una historia que me apetecía, que me apetecía mucho escribir, era una reflexión sobre 1984 y nuestra sociedad actual, pero siempre desde el punto de vista del thriller, ¿no? Que es del thriller, del género negro que es donde yo me manejo y aparte es lo que me divierte. No sé si realmente es verdad que no se pueden poner etiquetas, yo no la pondría en el caso de tu novela, lo hablaré en la entrevista, pero realmente el mundo al que nos llevas en esta novela es más que inquietante, es inquietante y no sé, y por otra parte también se ve como probable o posible, ¿no crees? Es decir, reflejas un mundo que puede ser posible y de hecho es casi posible que lo sea, por decir de alguna manera, ¿sabes? Es que yo creo, realmente yo, la novela se está calificando como una distopía, yo prefiero que sean los lectores los que decidan si es una distopía o no. Yo me he basado para crear esa España, ese Madrid de 2030 en elementos que he visto en la actualidad. De hecho, la he situado en 2030 por dos motivos. Uno, principalmente para que esa... Bueno, yo en la novela lo que hago es que el gobierno esté organizado como en 1984, hay cuatro ministerios y uno de ellos es el ministerio, la verdad. Entonces, para que eso resultara algo verosímil, tenía que situarlo fuera del espacio actual, porque al lector le cuesta más que en la actualidad creerse que esos ministerios son los que gobiernan. Pero fíjate que lo he puesto en 2030, en un futuro mucho más próximo, porque no quiero que... Bueno, la novela no es una novela de ciencia ficción. Y otros dos motivos también era para que los lectores no tuvieran la tentación de identificarlo con algún partido político, que el ministerio de la verdad fuera relacionado con una tendencia política de derechas o de izquierdas. La novela no va de eso, va de lo complicado que es actualmente, bueno, y en el 2030, conocer la verdad, la cantidad de mentiras que reciben los ciudadanos y el peligro que corren de verse bombardeados por todas estas mentiras y directamente lo que pueden hacer es desconectar. Es decir, bueno, es tan difícil saber la verdad que lo que hago es que no me interese, me entretengo a... Lo único que quiero es entregarme al entretenimiento y me da exactamente igual todo. Eso es un poco lo que refleja la novela. Se habla de la importancia de la verdad. Y sí que creo que... Bueno, hay muchos elementos de la novela que, como te decía, los he sacado de la actualidad. Yo no me he inventado que los contenedores estén llenos de libros, no me he inventado que los ancianos sean los únicos que se manifiesten, no me he inventado que las franquicias se están dominando los centros de las ciudades, de hecho, los centros de las ciudades europeas por lo menos y yo creo que ya hasta occidentales se podría decir que son prácticamente todos iguales, ya no hay diferencias. Y lo que he hecho es llevarlo un poquito al extremo para verlo, imaginarme lo que sucedería dentro de nueve años. Pero es una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y a la que podemos llegar. Es que es verdad que tienes como cuando lees la novela tienes como una impresión de distopía, pero yo creo que la novela es más predictiva que distópica, quiero decir, que es... Hay que leerla de principio a fin, tengo que decir, a la gente que nos está escuchando, porque te mantiene en vilo durante cada página, prácticamente... Cada página quieres saber qué pasa después, lo cual ya es un enganche absoluto y sobre todo a mí me ha llamado la atención el tema del concepto de la libertad, lo que podría ocurrir o quizá ya esté ocurriendo con el tema de la libertad por las redes sociales, el control de internet, etcétera. Entonces, a mí me parece una novela así como una predicción de lo que... o una advertencia también, ¿no? Tiene un poco de todo. Claro, o sea, yo lo que quería principalmente era... o más bien lo que no quería era escribir simplemente un thriller con todo lo que conlleva y con todos mis respetos a los thrillers. Pero quería que el lector, aparte de pasárselo bien con el misterio, con los asesinatos, con la intriga que tiene un thriller, quería que reflexionara y por eso lo he enmarcado toda mi historia en ese 2030, en ese futuro próximo y sobre todo para que reflexionemos sobre eso, sobre... yo creo que la pandemia que no aparece prácticamente en el libro porque no es un tema que me interese, pero sí que ha potenciado por lo menos esta sensación general de que somos menos libres, ¿no? De que estamos más controlados. De hecho, hay elementos como por ejemplo el radar COVID que ha tenido muy poco éxito y uno de los principales motivos que alude la gente para no descargárselo es porque no quiere que el gobierno tenga sus datos, que es una cosa completamente absurda. Luego le das a aceptar a cualquier AP y los que tienen tus datos son empresas que luego venden y por eso recibimos la publicidad que recibimos y por eso los algoritmos nos mandan anuncios a la carta en función de nuestros gustos, ¿no? Entonces es un paso más allá si es que estoy dando un paso más allá porque a lo mejor esto ya está sucediendo y esos algoritmos lo que pueden hacer es darnos la información que nosotros queremos recibir, ¿no? Y eso es muy peligroso porque ha cambiado, cambia el paradigma completamente de la información. Antes era el ciudadano el que buscaba la información, el que tenía televisión, compró un periódico o ponía la radio para estar informado y ahora es la información la que nos busca a nosotros y es una información absolutamente tamizada, ¿no? Es una información que se nos hace en función de nuestros gustos, en función de nuestra ideología y nos hace tener una visión del mundo muchísimo más limitada. Entonces, eso es bastante peligroso porque, sobre todo, porque este tipo de información no se sabe muy bien de dónde parte, ¿no? como los medios de comunicación generales o tradicionales han perdido bastante de su prestigio y sobre todo con la gente joven, ahora es a través del teléfono móvil, a través de los mensajes, a través de, pues, incluso de youtubers, como la gente joven se está informando y esta información no tiene ningún tipo de filtro, ¿no? de filtro profesional, quiero decir. Entonces, al final corremos el peligro de que la gente se informe con lo que quiere y no con lo que necesita, ¿no? Eso es un poco también lo que veo que se refleja, quería reflejar en la novela, porque cuando solamente te lees o solamente recibes las informaciones que quieres, pues, lo que decíamos antes, tienes una visión del mundo muy parcial y eres muy fácilmente manipulable, eso es lo más complicado. Sí, pero además es que nos dicen cualquier programa, cualquier cosa que bajas o entras en una página web, tienes que aceptar un montón de cosas, ¿no? Que al final dices, venga, vale, pero no sabes exactamente hasta dónde estás llegando, si lo lees un poco más en profundidad, no lo harías a lo mejor, ¿no? No, bueno, es que no, no vemos, el problema es un poco, ellos, yo creo que estas grandes empresas se han dado cuenta de que el teléfono móvil o el ordenador, pero en este caso más en teléfono móvil, se han convertido en una necesidad, una necesidad de la que no estamos dispuestas a prescindir, entonces ellos pueden, en estos botones de aceptar, pueden ponernos las condiciones que queramos porque no solamente no las leemos sino que las aceptaríamos por el caso que es no tener esta aplicación, no poder utilizar el móvil, no, entonces, el móvil se ha convertido en una necesidad y de hecho va a ir a más, más, ahora por ejemplo que nos estamos vacunando, aquí en Madrid ya tenemos la tarjeta sanitaria digital que la tenemos en el móvil y allí es donde tenemos nuestro código QR que indica que hemos tenido una dosis o dos dosis y es lo que vamos a tener que enseñar si queremos viajar, o sea, el teléfono móvil no solamente ya es para entrenarnos, llamarnos, ya se ha convertido en parte de nuestra vida y es tan importante como el DNI, y es peligroso porque de alguna forma debería de haber un control de lo que entra y de lo que sale sobre todo de nuestros teléfonos móviles, un control que ahora mismo no existe. Y es cierto, es que cuando lees tu novela, yo cuando acabo de leer tu novela, porque, bueno, un pelín spoiler, de quitar la batería, dejar el móvil, tal, lo piensas muchas veces, dices que a veces estoy hablando de algo que se puede malinterpretar o que, ¿sabes? Si alguien lo escucha fuera de contexto o tal y si te sientes observado es algo, bueno, el gran hermano, ¿no? El, realmente, el control absoluto sobre, porque al final son tus pensamientos lo que controlan, ¿no? No, no solamente tus pensamientos y toda tu información y saben si ven tus mensajes, eso tampoco, quiero, queremos dar la imagen de conspiranoicos, no, esto son cosas que están pasando, de hecho, hay empresas que se dedican a, a captar toda la información de usuarios para luego venderlas, venderlas a otras, que no, vamos a ver, no tendrían ningún problema si solamente se quedara en lo que parece que es hasta ahora, que simplemente, pues, para que recibes anuncios, para que sepas tus gustos y recibir anuncios mucho más dirigidos, pero esto puede ir a más, esto, es lo que te digo, pueden influirte a nivel de, de sus tendencias políticas, ellos pueden analizar qué noticias lees, qué tendencia política tienes y en función de eso podrían empezar, que es lo que cuento un poco más de spoiler de la novela, es lo que cuento de la novela, que... De verdad, no es spoiler, porque tiene tanto, la novela, o sea, estamos dando unas pinceladas así, pero es la leche, ¿no? Y 1984, que lo has citado de George Orwell, que lo has citado en varias ocasiones en la entrevista, es un referente que, bueno, tiene ahí guiños, ¿no? Pero realmente, yo creo que es un referente para la novela, pero no tiene nada que ver con tu novela, quiero decir, son cosas totalmente diferentes, o sea, no es nada... Tiene... No, o sea, es... Claro, es un homenaje, realmente es un homenaje a 1984, y yo creo que lo que unen las dos novelas es esa, es lo que hablábamos antes, es esa pérdida de libertad, los motivos por los que la gente pierde la libertad, o sobre todo la forma en la que pierde la libertad en 1984, es completamente distinta a como lo hacen en mi novela, es completamente distinta, pero sí que al final el resultado es bastante parecido, lo que pasa que sí que me gustaba jugar con esta idea de qué pasaría si realmente el Ministerio de la Verdad existiera, y de hecho además... Con Julia, con el Ministerio de la Verdad, hay guiños ahí, ¿no? Claro, de hecho, me hicieron una entrevista en mi programa, en el programa en el que yo trabajo en la sexta noche, y mis compañeros hicieron un vídeo con un montón de políticos citando el Ministerio de la Verdad, o sea, que está actual, 1984 está más actual que nunca, ¿no? Y eso pues también me empujó a escribir esta novela en este momento. Luego, como reflexión, y al hilo de lo que cuentan, de cómo son tus personajes, de la vida y la personalidad que les das, ¿no? me gustaría que reflexionaras conmigo sobre el sufrimiento, bueno, lo que me ha impresionado a mí de tus personajes, ¿no? Sufrimiento, tristeza, porque parece que vamos o que ya estamos en una sociedad donde no se nos permite estar tristes, ¿no? También lo refleja tu novela o tener días malos, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde es todo happy, las redes sociales, todas las influencers están muy contentas, muy delgadas, muy monas, ideales y tal, la gente es feliz, come muy bien en restaurantes chulos y parece que no se permite estar mal un día, ¿no? Un periodo de tristeza, tener pues soledades que también son buenas o lo que decíamos nuestras abuelas, estoy melancólico, ¿no? Melancólica, esto no se permite en tu novela, yo creo que también eso está reflejado como en los personajes, ¿no? Una sociedad que te lleva a eso, a estar bien y a refugiarte en historias que no son las mejores posibles para superar esa falta de felicidad que parece que te están marcando, ¿no? Sí, sobre todo porque hablamos sobre todo de esa realidad paralela y no sé si falsa de las redes sociales que, bueno, evidentemente todo el mundo publica sus fotos de lo feliz que soy, lo bien que me lo paso, los restaurantes maravillosos en los que como, entonces eso al final genera una presión social, sobre todo en los chavales, pero yo creo que en todo el mundo, ¿no? De infelicidad, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, la vida tiene altibajos, uno no está siempre bien, pero esa realidad paralela de las redes sociales parece que pues que presiona o que te hace sentirte aislado o fuera del mundo cuando tienes problemas, ¿no? Pero yo creo que es que, y eso sí, que me parece que estamos en la actualidad, ¿no? Me parece que hay una realidad que coincide con lo políticamente correcto y luego está la auténtica realidad de la calle, ¿no? Yo creo que en las redes sociales, eso también está en mi novela, ahora mismo ejercen de una nueva inquisición, una nueva censura, ¿no? Somos los propios ciudadanos los que nos censuramos, a diferencia de 1984 que era el Estado, ¿no? Y es lo que tú dices, pues las propias redes sociales son las que si te sales un poquito de la norma, si dices, si haces un comentario en contra del pensamiento mayoritario, pues te linchan y hay insultos y hay muchísimos casos de intelectuales, de escritores que han dejado de tener redes sociales fundamentalmente porque porque les criticaban por pensar distinto, ¿no? Entonces, eso me parece muy peligroso y esta constante muestra de esta felicidad falsa, ¿no? Que lo que hace es generar frustración en la gente simplemente por tener un día malo o por ser normal, La vida no es una constante felicidad ni siquiera entre... Una misma, a veces, ni una misma. Claro, pero uno, bueno, sigues redes sociales, sigues Instagram, sigues Twitter de muchas influencers y muchos influencers y pues tu subida es maravillosa y tal, pero claro, en fotografías la vida de cualquiera es maravillosa, luego la realidad es bastante distinta. Sí, eso me incide con mi novela pues es un poco esta vida de cartón-piedra, ¿no? Esta sensación de una sociedad infantilizada, ¿no? Pues claro que uno tiene malos días, pues claro que uno tiene que ser infeliz y claro que la vida te va a golpear, te guste o no te guste, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que estamos en un momento en el que se nos trata como niños y lo peor es que nos gusta y lo único que queremos es jugar, entretenernos, mostrar fachada, ¿no? Cada vez somos más epidérmicos y menos profundos. Y también llama la atención en la novela de Carlos y en tu novela, Carlos, llama mucho la atención la dicotomía que muestras entre juventud y vejez, lo voy a decir, ¿no? Porque cómo tratas ambas aspectos, ¿no? Sin explicar mucho tampoco, pero es verdad que también vivimos en una sociedad que lo refleja muy bien tu novela en que los mayores, la gente a partir de cierta edad parece que no son válidos para la sociedad, entonces se les aparca de alguna manera. Fíjate, yo que trabajo, como sabes, mucho con jóvenes chinos y conozco un poco de su cultura más en profundidad, ellos no lo hacen así, ¿sabes? Los mayores son alguien, son personas con experiencia a los que hay que venerar prácticamente, ¿no? Que son referentes, sus abuelos, sus padres mayores. En cambio, es verdad que nuestra sociedad, la sociedad occidental, los mayores y yo me acerco, yo que sé, cuando tienes ya más de 50 años piensas, jolín, me estoy acercando como a un precipicio, ¿no? Es una cosa alucinante. Entonces, en la novela tuya también me ha llamado muchísimo la atención ese tema, ¿no? Cómo eres capaz de hacer una dicotomía entre jóvenes y mayores y en una confluencia en algún momento de la novela entre ellos también, pero sobre todo como los mayores son aparcados de alguna manera, ¿no? Porque ya no son válidos o porque ya su experiencia no es necesaria, ¿no? Dentro de esta modernidad de plástico un poco. Claro, tienes que darte cuenta que cada vez a los mayores les cuesta más. O sea, los cambios tecnológicos van a una velocidad, o sea, lo que ahora nos parece lo último dentro de dos años ya nadie lo utilizará, ¿no? Entonces esa velocidad yo creo que hace que los mayores desde el punto de vista consumista queden fuera, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, uno cuando escribe, ahí está ya en mi segunda novela, empiezo a darme cuenta de cuáles son mis obsesiones, ¿no? Mis obsesiones además un poco ocultas, ¿no? Un poco que realmente no era consciente de que las tenía, ¿no? Y una de ellas es la de la vejez porque en el fondo aparecen en mis dos novelas el tema de la vejez, ¿no? Yo creo que la primera todavía más descarnado que en esta, en esta, sí que los ancianos son apartados pero en el fondo son apartados porque molestan, ¿no? Porque siguen tocando las narices, ¿no? Entonces, esa parte me gusta. Lo que pasa es que sí que es verdad que una vez que se les aparta a nadie le importa, ¿no? Bueno, a los protagonistas sí pero prácticamente a nadie más. También por el poder de influencia que tiene y de manipulación que tiene el ministerio. La gente que lo lea no va a entender. La novela es lo más descarnado y dramático, de verdad. El tema de los mayores a mí ha impresionado tantísimo, te lo digo de verdad, ¿eh? Pero luego también el personaje, ¿no? Imagino que también te referías al personaje de Varona, ¿no? Que es Varona es el compañero de Julia, Julia la protagonista que es una estudiante de periodismo que empieza a hacer prácticas en un periódico digital porque en 2030 todos los periódicos son digitales. Y es como, bueno, ella demuestra la ilusión y la esperanza y todos los valores que te enseñan en la facultad, ¿no? Ese periodismo ideal, ¿no? Mientras que Varona ya es un periodista que viene de vuelta de todo, que ya no tiene ningún tipo de ilusión, que, bueno, lo único que hace en la redacción es pasar el tiempo y ya cree que, o se ha dado cuenta con todos los años y todos los palos que se han llevado que el periodismo no va a cambiar la vida ni el mundo, ¿no? Y entonces, en el fondo, él rejuvenece un poco con esta investigación que inicia Julia, que la inicia porque su padre, que era un antiguo periodista que se llama Gabriel Romero, aparece muerto y ella no se cree la versión oficial de que ha sido un suicidio. Y a raíz de esto no solamente descubre quién es su padre, sino descubre todo lo que hay detrás de esta sociedad de 2030, que a lo mejor es un enorme telón de mentiras y ella descubre lo que hay al otro lado, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar contigo una pregunta sobre el proceso creativo porque me gustaría saber cómo ha sido porque han pasado cuatro años, más o menos, ¿no? Sí, cuatro años. Cuatro años. A ver, me consta que trabajas, tienes tu trabajo estándar, entre comillas, ¿no? para pagar las facturas. Para pagar las facturas. Tienes, además, conciliación, ¿no? Familiar, con niños y todo eso y me gustaría saber ya en plan un poco humano, así cercano, cómo ha sido el proceso creativo, ¿no? De esta novela, cómo pasar de un lugar a otro, ¿no? De una estancia a otra de la vida, decir, ahora estoy con los niños, ahora estoy trabajando y ahora me voy a centrar en esto. Pues ha sido muy complicado, muy complicado, Esther, porque aunque han pasado cuatro años, en estos cuatro años yo he escrito tres novelas, incluyendo esta, se ha publicado solamente el Ministerio. Hay una novela, como ya he dicho, escrita que iba a ser la segunda y que espero que sea la siguiente, que se llama La risa de las llenas, que va sobre la televisión y otra que está terminada, pero todavía no, yo soy muy malo poniendo títulos, entonces la novela está, pero el título no y ahí están, ¿no? ¿Cómo hago? Pues ha sido una locura, sobre todo, escribir el Ministerio ha sido una locura, en mitad de la pandemia, con los niños en casa, yo pensé que las vacaciones de Navidad se acababan, apareció Filomena y se quedaron una semana más, en fin, o sea, si te digo la verdad, no sé cómo narices he podido escribirla, porque ha sido una absoluta locura, pero en el fondo yo escribo porque me lo paso muy bien y además es algo que creo que que se transmite en mis novelas, ¿no? Yo el otro día me lo decían, me decían, como me dijeron con la primera y eso me gustó mucho, que se notaba que me lo había pasado bien escribiendo y eso se transmite a los lectores, ¿no? Entonces, para mí no suponen ningún esfuerzo meterme otra vez en el mundo de la novela, yo cuando, yo tengo una forma de trabajar que es que hasta que no tengo toda la novela en la cabeza no me pongo a escribirla. Eso yo supongo que será el de mi condición de periodista, entonces tengo que saber a dónde voy. No puedo ponerme a escribir, bueno, ya no, no, yo tengo que tener desde el principio hasta el final, sobre todo el final lo tengo que tener muy claro y nada, le doy vueltas, doy vueltas y vueltas y entonces el hecho en sí mismo de ponerme delante del ordenador a escribir, en el fondo es como, es mucho más placentero, pero el ejemplo sería como ponerme delante de un examen, ¿no? Pues, yo me lo sé, o sea, simplemente tengo que responder las preguntas, ¿no? Entonces simplemente trasladarlo al papel, es verdad que se producen milagros cuando estás escribiendo, ideas que te parecían geniales las ves escritas y hechas para atrás y al contrario igual, hay cosas que aparecen mientras escribes, personajes que empiezan a crecer y además eso es lo más divertido de la escritura, pero siempre el 90% de la novela la tenía ya en la cabeza, y nada, pues me aíslo, me meto en ese mundo, pero en el fondo es que cuando escribo una novela estoy como en trance, entonces mi mujer se da cuenta de que no estoy, de que me habla y no estoy, porque estás, estás pensando, estás absorbiendo, todo, todo de repente vas por la calle y todo te sirve, hay palabras, hay frases que escuchas, hay momentos, hay carteles, todo se convierte en literatura, mientras estás escribiendo la novela, y es un poco agotador, pero es maravilloso, entonces es un proceso de trance y no tengo ningún tipo de horario, yo escribo cuando puedo, por la mañana, por la tarde, por la noche, porque es un momento en el que me lo paso muy bien, no es, no tengo la sensación de bueno, voy a ponerme un horario, es como un trabajo, no, para mí es un placer, entonces uno para disfrutar siempre está dispuesto, entonces no, el proceso creativo es ese, o sea, el hecho de ponerme a trabajar, de ponerme a escribir para mí no supone nada, pero sí que tengo que tener toda la novela en la cabeza, entonces sí que le doy muchísimas vueltas, hasta que todo está bien perfilado, hasta que tengo todos los personajes, prácticamente todos los diálogos, no, no me puedo poner a, no me puedo poner a escribir, y, pero bueno, si ya te digo, como te decía antes, tanto escribirlo como crearlo, para mí es un placer. Pues, de ese proceso creativo, en libertad y libertario, diría yo, algunas cosas que han escrito sobre ti, Luis Alberto de Cuenca, escritor, ha dicho que tu novela es una ambiciosa narrativa de gran calado estilístico, Claudio Cerdán, ha dicho, Carlos Augusto Casas tiene esa magia tan única y difícil de encontrar que solo poseen los grandes escritores, Blas Ruiz Grau, ha dicho, Carlos tiene en este texto un rifle repleto de palabras, lo mejor, no hay tirador más certero que él. Manu Marlaska, periodista, súper conocido, dice, un ritmo vertiginoso y unos diálogos como ráfagas de su fusil. Es que no sé, podría leer muchos más, ¿no?, yo creo que es impresionante. No, bueno, estoy, te puedes imaginar, estás abrumado, ¿no?, abrumado, bueno, al final, la cantidad de cañas que he tenido que pagar, eso también, pero, pero sí, hombre, que hay gente como los que acabas de citar, que son todos o periodistas o escritores. Muchos más, periodistas, escritores. Claro, son gente a la que yo admiro y que leo y que para mí han sido referentes, ¿no?, pues que a mis novelas les gusten, pues vamos, es otro premio más, ¿no?, que añadir al currículo. Para mí, además, hay ciertos escritores que ya se han convertido en amigos y para mí es muy importante, ¿no?, muy, muy, muy importante gente a la que admiras que les gusten mis novelas, ¿no? Y tenía miedo, evidentemente, siempre tienes miedo porque sacar un libro a la calle es exponerte, porque sí, aunque estemos hablando de 2030, una sociedad y tal, todos los personajes que aparecen en el libro tienen cosas mías, ¿no?, y hay momentos que también camuflados, pero son vivencias mías, ¿no?, y es una forma de exponerte, entonces, que gente a la que admiras les guste el libro y les gusta cómo escribes, pues, es una forma, es la primera, es la primera, es el primer resultado, ¿no?, el primer, el primer alivio cuando sacas el libro que ya esta gente de él les ha gustado y dices, bueno, vale, perfecto, la cosa va bien, luego ya, evidentemente, habrá gente a la que no le guste porque es imposible que a todo el mundo le guste, pero por lo menos hay unos cuantos de estos escritores y periodistas a los que respetas que les haya gustado, pues, para mí significa mucho. Pues, bueno, esta novela imprescindible ahora mismo, además, el verano siempre invita a la lectura, ¿no?, invita siempre a comprar un libro, a llevarlo en la mochila, en la bolsa, cuando vas a la playa, a la piscina, ¿no?, un libro al que te enganche, que también que te haga olvidar un poco la cotidianidad, ¿no?, los problemas y este libro es uno de esos libros, ¿no?, de esos que no hay tantos, libros que son capaces de engancharte de principio a fin, recomendadísima la novela de Carlos Augusto Casas, El Ministerio de la Verdad, que yo creo que tiene toda la pinta de convertirse en un bestseller y yo espero que se convierta en una serie, Carlos. Ojalá, ojalá. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Radio Universidad de Salamanca con nosotros, esperamos verte muy pronto con esas novelas que ya están escritas alguna de ellas sin título, esperando que lo tengan. Ya sabes que mi mujer para eso es muy buena, ya se le consultamos, ella puso el título a la primera. Muy buena, efectivamente, en eso hay muchas más cosas, por cierto. Efectivamente. Una gran editora, Alicia Rés, y bueno, os mando un beso a todos, te mando un beso a ti, a toda tu familia, a ti, y bueno, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Esther, por haberme invitado, para mí ha sido un placer hablar contigo y sobre todo hablar del ministerio y que te haya gustado y te haya enganchado tanto. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, Carlos. De Almas y Palabras, el programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. El segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las 12 de la mañana en El Mirador de Almas y Palabras con Esther Bueno.